¿Dificultad para expresar tus emociones? ¿Relacionarte con los demás? ¿Para encontrar a la pareja perfecta? Los invito a mi programa Estar Bien los viernes a las 3 y media de la tarde donde platicaré sobre los problemas emocionales que tenemos a diario con la pareja con los hijos con nosotros mismos en el canal 89 de Cablecom STV, Somos Televisión